Por acto sexual violento, Fiscalía abrió investigación en contra de Diego Casino. Historia de reacción judicial, El Espectador. La investigación está a manos del Fiscal 219 del Grupo de Delitos contra Violencias Sexuales y Basadas en Género de la Sección Arbogotá, según detalló la titular del ente investigador, Luz Albiana Camargo. La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, anunció este viernes 1 de noviembre que la Fiscalía abrió una investigación formada en contra del designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE y ex-viceministro del Interior Diego Casino por el presunto delito del acto sexual violento. La apertura de la investigación se da luego de la denuncia presentada por Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, quien asegura que Casino la acusó sexualmente durante una reunión en su residencia el pasado 9 de octubre, mientras él se desempeñaba como viceministro. Vargas, quien trabaja en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio, presentó pruebas de su denuncia, incluyendo capturas de los chats donde el funcionario reconocería la interacción. El Fiscal 219 del Grupo de Delitos contra violencias sexuales y basadas en género de la seccional Bogotá, con el apoyo del Grupo de Género, asumió el conocimiento de la denuncia interpuesta contra el ex-viceministro del Interior, Diego Casino, por el delito de acto sexual violento, señaló la Fiscal Camargo ante medios de comunicación. Y agregó, ya tenemos definido el programa metodológico, el fiscal ya lo hizo, ya se han recibido algunas diligencias, se recibieron unas entrevistas, se ordenó la inspección de algunos medios telefónicos donde podían existir chats, estamos trabajando en el tema. Estas pesquisas se suman a las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría en contra del ex-viceministro, las cuales fueron anunciadas el pasado 29 de octubre. El Ministerio Público designó una agencia especial para intervenir en el proceso penal que enfrenta a Casino con los señalamientos de Vargas Ávila. Ante las acusaciones, Casino, miembro de la Alianza Verde, negó haber cometido acoso sexual y expresó su compromiso con la justicia. En un comunicado de siete párrafos afirmó, estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto honor me causa.